¿Qué está pasando en Irán? ¿Quién es Masha Amini? Irán está viviendo una serie de protestas históricas por el fallecimiento de Masha Amini, una joven de 22 años. El hecho es histórico porque al frente de estas manifestaciones han estado cientos de mujeres que han tomado las calles de ciudades iraníes, incluyendo Teherán, pues están en contra de los diversos tipos de violencia que ejercen en el país, como la obligatoriedad de usar velos islámicos. ¿Dónde entra Masha Amini en este conflicto? El pasado martes 13 de septiembre, Masha Amini fue arrestada por la policía de la moral mientras caminaba en las calles de Teherán por usar incorrectamente el velo, lo cual motivó a las autoridades a llevarla a la comisaría, donde supuestamente recibiría una clase de educación y orientación. Pero horas después de su detención, la policía informó a sus familiares que Masha Amini había sido llevada al hospital porque supuestamente se había desmayado. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la joven haya sido brutalmente golpeada, lo cual ocasionó su muerte el 16 de septiembre. Este caso detonó la indignación de miles de mujeres en Irán, lo que ocasionó protestas, consignas, mujeres cortándose el cabello e incluso quemando velos.